Dos personas han sido detenidas tras una impresionante persecución por las calles de Málaga. El origen, unos individuos que estaban intentando robar un coche, Carmen Ferrero. Ocurrió la madrugada del lunes, los agentes de la policía local de Málaga sorprenden en un descampado dos jóvenes de 22 y 25 años tratando de robar dos vehículos. Cuando ven a los agentes, cuando los pillan infraganti, se montan en otro coche, salen huyendo y es entonces cuando se inicia esa persecución de película que están viendo en las imágenes. Hay vehículos policiales esperándolos prácticamente en todas las esquinas para tratar de disuadirle, pero en esa escapatoria se saltan semáforos, ponen en peligro la vida de otros peatones, se chocan con otros coches, invaden el carril bici. La persecución acaba cuando el coche que huye, el azul, acaba en una zanja de odora atascado. Sus ocupantes salen del vehículo, tratan de escapar corriendo, pero la policía consigue detenerlos. ¡Vean! ¡Opera, perfecto! ¡Quiero ahí, caento! ¡Frena! ¡¡Quí, le doy, le doy! ¡Quiero y va por el otro! ¡El otro lo tenemos ya! Ha tirado 5 o 6 cajas… Caja de herramienta… ¡Gracias!